Hola, mi nombre es Jaime Huamangasullo. Desde que egresé de la universidad me he desempeñado en las diferentes funciones. Como responsable de la Oficina de Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Antabamba, en dos gobiernos, en la gestión de profesor Oscar Paniebra Navarro en el año 2016, en el año 2019 y 2020 en la gestión de la actual alcaldesa Rocío Narváez Choquecahuana. En el año 2018 me he desempeñado como docente de oratorio y liderazgo en el Distrito Ayahuay y El Oro de la provincia de Antabamba. También he asesorado a diferentes candidatos en la provincia de Antabamba en tema de marketing. Actualmente me desempeño como gestor territorial de Apurímac en la dirección de prevención y gestión de conflictos, en la que venimos realizando mapeo de conflictos a nivel de la región de Apurímac, conflictos socioambientales, conflictos gubernamentales, conflictos comunales. Vengo impulsando un espacio de radio en los diferentes medios de comunicación, en la que hacemos noticia, análisis, comentarios, denominado vista desde otro punto en la plataforma digital de Radio Titánca. Desde mi punto de vista es importante estudiar la carrera Ciencia Política y Gobernabilidad, porque nos permite involucrarnos de manera directa en el planteamiento de alternativas de mejora y o solución a los problemas sociales gubernamentales de nuestros pueblos. Es una forma de contribuir como profesional, como persona, de manera directa en el tratamiento de los problemas, de las demandas, de los flagelos de nuestros pueblos, de nuestros distritos, de nuestra provincia, de nuestra región. Por otro lado, nos permite entender y comprender filosóficamente, teóricamente, la política, y a la misma vez nos permite conocer técnicamente del ejercicio del poder a través de la estructura del Estado. Es necesario que un profesional de ciencia política, politólogo, esté en la mayoría posible de las instituciones públicas para, de esta manera, acercar a las instituciones con mayor enfoque social, político, a la sociedad. Me permito dar algunas sugerencias y consejos a los estudiantes de ciencia política y gobernabilidad. Es trascendental que un estudiante de ciencia política debe realizar lectura de la literatura en general, de la filosofía, de la filosofía, de la teoría política, de la economía, de la sociología, de la psicología, de la antropología. Sin embargo, es fundamental que un estudiante de ciencia política tenga que hacer también lectura de la realidad nacional e internacional. La realidad de la de su comunidad, de su pueblo, de su distrito, provincia, región. Finalmente, la ciencia política es una carrera profesional relativamente nueva, pero con mucho futuro. Es una opción de desarrollo humano más que un desempeño profesional. Es una alternativa para la juventud apurimeña peruana, que está convencido que puede contribuir al desarrollo de nuestro país. Esta carrera te permite involucrarte directamente con los problemas sociales, políticos y económicos de nuestro país. En un país en vías de desarrollo como el Perú necesitábamos muchos profesionales de esta línea. Para que nos permita construir un país democrático, un país sólido y fortalecido institucionalmente, necesitamos los profesionales que estén en todos los pueblos, orientando, dirigiendo y contribuyendo al desarrollo de las mismas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.